Gracias, mi Charlie. Buenas a todos. Saludos en casita. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Oigan, actualización sobre lo que pasó allá en Hidalgo, en Tlahuelilpan. Las víctimas ya suman 91. Hay 15 heridos que están en situación de muy grave. Están en situación de muy delicado. Entonces, pues a ellos nuestros deseos de que tanto ellos como sus familiares se repongan y se repongan pronto. La fiesta de la gasolina, Checo. La fiesta de la gasolina como si fuera sábado de gloria. Ayer estuve aquí mostrando algunos videos de lo que sucedió. En lugar de sábado de gloria con agua, era sábado de gloria, pero con gasolina. Y de sábado de gloria se terminó en Calvario. ¿Qué lecciones aprendieron las víctimas que sobrevivieron? ¿Qué lecciones quedaron en el corazón de los familiares de los muertos? ¿Qué lecciones quedan en la opinión publicada entre nosotros? ¿Vamos a revictimizar a las víctimas? ¿Qué lecciones deja esta tragedia? ¿Qué lecciones deja a los pobladores que lo hacen, como dijimos ayer, Potro? Por muchas razones. No podemos pensar que solo lo hacen por una razón y mucho menos estigmatizarlos o prejuzgarlos. Algunos lo hicieron como último recurso para sobrevivir. Hubo quienes lo hicieron para robar, para vender la gasolina que se llevaban, con conocimiento de causa criminal. Hubo quienes lo hicieron ayer, antier, antiayer y mucho antes que el viernes, contra su voluntad, con una pistola en la cabeza, porque eso es lo que ocurre en otros puntos de la República Mexicana, porque mientras ustedes y yo estamos conversando, pues hay un huachicolero que está pinchando un ducto y hay crónicas de huachicoleros que obligan a pueblos, a integrantes de pueblos, a participar del huachicol contra su voluntad. Quienes lo hacen sin ninguna presión y con la irresponsabilidad de llevar de la mano a sus hijos, entregándolos al fuego, ¿qué aprendieron? En esto no hay blancos y no hay negros. Hay matices entre ambos polos. No dejemos que nos polaricen, no dejemos que nuestras opiniones sean polares. Hay puntos en medio. Ayer lo platicamos. ¿Qué se aprendió para prevenir? ¿Qué se aprendió para reaccionar bien y a tiempo? Avísenos, ¿no? Avísenos cuando tengan las respuestas. Ya todos sus comentarios, ayer los leí y creo que coincidimos en una cosa. El odio no deja nada bueno, no explica absolutamente nada, no transparenta nada, no informa nada, no hermana y mucho menos estigmatizar o encasillar con adjetivos a las víctimas que en muchos de los casos han sido revictimizadas por miserables que los discriminan. Pero bueno, pasando otras cosas no tan serias, Rivas, cosas no tan sangrientas, cosas no tan importantes. Perdón, es que Rivas está así como dirigiendo la cámara, pero lo hace de cuerpo entero, ¿no? Entonces, en lugar de hacer cámara uno, cámara dos, tú me estás siguiendo a mí, Rivas, pero bueno. Venga, cámaras. Déjenme. Está chaparrito, pero se le está echando ganas, no sean así. Pasando a cosas no tan serias, pasando a cosas no tan importantes, pasando no tan importantes como las cosas que pasaron en Tlahuelilpan, pero al final de cuentas, Rivas, desgracias, como tú comprenderás, políticas. Desgracias políticas. Hablemos del huachicol político, Potrón. ¿Cuántos huachicoleros políticos conocen aquí? ¿No nos alcanzan los seis dedos de la mano para contarlos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé cómo andan en casita, no sé cómo andan aquí en el foro, cómo andan de su necesidad de más partidos políticos. ¿Cómo que ahorita no, gracias? ¿Cómo que ahorita no, gracias? ¿El mío no? ¿Alguien por acá tiene la urgencia, la necesidad, el hambre, el deseo, la excitación, la ambición de tener más partidos políticos en México? ¿No? ¿Alguien aquí antes de ir a trabajar se despierta, se baña y mientras está en la regadera piensa ¿hacen falta más partidos políticos en México? ¡No! Cristian, ¿alguien aquí antes de ir a trabajar se despierta, se baña y mientras está en la regadera piensa? ¿A seca? ¿Alguien aquí antes de ir a trabajar se despierta, se baña? ¿Alguien se baña? ¿Otra vez? ¿Alguien se baña? ¡No! ¡Hace frío! ¿Alguien de aquí trabaja? ¡Sí! ¡Menos uno! ¡Todos! No, ya llegó, ya llegó Cristian Bueno, qué bueno que llegaste Cristian porque no sabes la dirección de cámaras No sabes la corredera, la corredera pobre Rivas está haciendo un cardio impresionante entre cámaras Bueno, el caso es que mientras ustedes, mis queridos hermanos del staff, pensaban y se bañaban, hubo una serie de personas ociosas, Cristian, que no tenían otra cosa más que hacer que crear partidos políticos Como nos faltan, como no tenemos en qué gastar, pues nuestra democracia mexicana permite que haya más partidos políticos, Rivas ¿Se acuerdan de ella? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La que se rajó ¿Cómo que Lady Coral? No sean así Lady Gaga Lady Gaga ¿Cómo Lady Gaga? ¿Quién es? ¿Quién es? La mamá de Chucky La que se rajó Margarita Zavala, la que dijo, no, yo al fin de cuentas ya no ¿Pero qué quieres que se me va a volver a rajar? ¿Me permites explicar la historia, Cristian? Llegas tarde, me interrumpes Margarita Zavala, ex-cambio Candidata independiente a la presidencia de México Y quien decía que los partidos políticos, ¿se acuerdan? Que los partidos políticos son innecesarios ¿Sí o no, Rivas? Rivas hasta lo tiene anotado ahí en su casa, ¿sí o no? Recortó ahí la declaración del periodo, dijo, esta la voy a guardar para cuando anden diciendo lo contrario, ¿sí o no, Rivas? Bueno Había dicho, no, pero los partidos políticos que se vayan al... ¿sí o no? Sí Que no deberían de recibir financiamiento público, ¿sí o no? Sí, también Que andaba diciendo, ah, ya, gastamos mucho dinero en los partidos políticos ¿Y qué creen? ¿Qué? Pues ya cambió de opinión Es de sabios, ambiciosos y huachicoleros de la política cambiar de opinión Ahora cree que los partidos políticos son un gran negocio Digo, son... Son una gran opción, un acierto para la democracia Y por eso, ¿qué creen? ¿Qué creen? Adivina, Cristian Súmale, huachicoleros, partidos políticos, financiamiento público, México Igual, otro partido político y será creado por Margarita Zavala ¿Adivinen con quién? ¿Con su marido? Pues con la luz de sus ojos Con la luz de sus ojos Con su esposo No te burles, Claudio Milán Es la luz de sus ojos Es la luz ¿Cómo que mejor pongan un bar? Un partido político, mejor pongan un bar No seas así, Rivas Con Felipe Calderón Alguien por aquí, antes de ir a trabajar Se despierta Se baña Y está en la regadera diciendo Ah, cómo extraño a Felipe Calderón Tú sí, ¿verdad? Bueno, el otro día sí me acordé porque estaba crudo El otro día Rivas se levantó bien crudo y dijo Ay, ¿cómo estará Calderón? Bueno, pues ahí lo tienen Margarita Zavala y Felipe Calderón Prometen un partido diferente Margarita Zavala y Felipe Calderón Prometen que ahora sí con este partido que se va a llamar libre Harán las cosas bien No, que harán El partido se llama México Libre, no Barra Libre No seas así Oye, Rivas o Iguini Se van a enojar, Rivas México Libre Los huachicoleros del pan ya les dicen Ya les dicen los huachicoleros del pan Se llamará México Libre Y si los que dejaron el pan Porque ya ven que Margarita Zavala renunció al pan Ya ven que Felipe Calderón renunció al pan Bueno No por el gluten Sino por, digamos, no había compatibilidad Dejaron el pan Bueno Los echaron En el caso de Felipe Calderón ya un poquito así Ya vámonos, ¿no? Por fuera Ahora quieren su partido Y Sí estoy pensando lo que están pensando ustedes Al final de cuentas Es pan Con los mismos Y ahora se llamará México Libre Pero hay más, señores Hay más, señoras Hay más, damitas que nos acompañan esta mañana Caballeros que nos acompañan esta mañana ¿Qué quieres, niño? Ya para esta masacre No, espérate Espérate Sigue la masacre política huachicolera ¿Ustedes creen que no podemos gastar Más dinero en partidos políticos? Por supuesto que podemos ¡Claro que podemos! Ni que la democracia sea un pueblo olvidado como Tlahuelilpan Como para no invertir en más partidos políticos Por cierto Ayer estaba pensando esto ¿A poco? ¿Cuándo te bañabas? Mientras me bañaba Me desperté Me levanté Me metí a bañar Y pensé Fíjense Fíjense ahí en casita ¿Qué sería? ¿Qué sería? De Tlahuelilpan Si todo el dinero Que hemos invertido en el PRI Desde su formación Lo hubiéramos invertido en Tlahuelilpan Tal vez sería la comunidad mejor preparada y más segura del planeta ¿Qué sería de Tlahuelilpan? Si todo el dinero que hemos gastado en el PRI Lo hubiéramos gastado en Tlahuelilpan Piensen ¿Qué sería de Tlahuelilpan cuando un ducto tuviera una fuga? ¿Cuál hubiera sido la reacción? Después de haber invertido todo el dinero que hemos gastado en el PRI En Tlahuelilpan ¿Qué sería? Porque ayer también me desperté Me levanté Me metí a bañar Y pensé ¿Qué sería de Ayotzinapa Si todo lo que hemos gastado en Morena En el PAN ¿En qué otros partidos? ¿El de... ¿Cómo se llama? El PRD ¿El PRD? ¿Todavía existe el PRD? ¿El PRD? ¿Sí? El Movimiento Ciudadano ¿El de... ¿Cómo se llama el niño este? El Yohui El Yohui Que luego me enseñaron una foto del embrión de Yohui En una naranja En un gajo de naranja ¿No? El Yohui ¿Qué sería... ¿Qué sería de Ayotzinapa? Si sumamos todo lo que hemos gastado Desde la creación de Morena El PAN El Verde Movimiento Ciudadano PRD Nueva Alianza Y todos los partidos Si los hubiéramos invertido En Ayotzinapa Tal vez en México Existiera la normal De donde se gradúan Los mejores profesores de este planeta Pero no ¿Qué sería De uno de los estados Donde más se roba combustible en México Que es Hidalgo Si todo el dinero Del Instituto Nacional Electoral Del INE Se hubiera gastado En Hidalgo Piénsenlo Pero no Porque como los mexicanos Somos tramposos Hay que gastar dinero En un instituto Que vigile Que los mexicanos No hagamos trampa En unas elecciones Pónganse a pensar Si no usiéramos trampa Cristian Si no desconfiáramos En el presidente Que organice una elección A ver ¿Qué pensarías Potro Si llega hoy el presidente de México Y dice Bueno pues a partir de El domingo 24 Yo voy a organizar Las elecciones ¿Qué pensarías? No Pues nos van a hacer trampa ¿Qué han pasado En las elecciones? Mexicanas y mexicanos Haciendo trampa ¿Sí o no? ¿Qué pasaría Si no hiciéramos trampa? Ni los de la clase política Ni los de la clase ciudadana No existiría el INE Y si no existiría el INE No gastaríamos Todos los miles de millones De pesos Que hemos gastado En el INE ¿Y qué pasaría Si todos esos miles De millones de pesos Gastados en el INE Los usáramos En Hidalgo Por ejemplo Sería otro cuento El estado de Hidalgo ¿No? Pues no Hay que crear un INE Que nos vigile Para gastar ese dinero En cosas que Nos hagan menos tramposos O que simulemos Que somos menos tramposos En lugar De gastarlo en comunidades Que lo merecen Chidas nuestras prioridades México Pero bueno El caso Es que les estaba diciendo Que esta masacre continúa Porque vamos a mantener A otro partido político Que viene Está ahorita Gestándose Está ahorita Cocinándose a fuego lento Y cuya creación Es De Ni más ni menos No es Halloween Es la temporada De los partidos políticos Me siento como Úrsula En la sirenita ¿No? Así de Cuando sale del mar Ariel Pobres almas En desgracia No ya La crea La crea Esa es mi voz Esa es mi voz No La creadora es Elba Esther Gordillo Morales La maestra La maestra de maestras La maestra De maestros La maestra De presidentes Bueno Ella no ha dado La cara Sino que le han dado Su yerno Y su nieto Que son los que están Operando la creación Del partido Fernando González Y René Fujiguara Quienes se reunieron Para crear un partido Sí López Obradorista Que se llamará Adivinen Redes sociales Progresistas Y sí Lleva la bendición De la maestra Y de ya saben Quién ¿Por qué? Pues porque México Disfruta gastar En partidos políticos Y no en comunidades Como Tlahuelilpan ¿Por qué? Pues porque México Chidas nuestras prioridades De pisa y corre Sale el sol Lunes a viernes De 8 a 12 del día Participa En Imagen Televisión